Avi Loeff, director de astronomía de la Universidad de Harvard y un grupo de científicos de todo el mundo, hallaron restos de tecnología artificial de origen no terrestre en las aguas de Papua, Nueva Guinea. ¿Qué hay detrás de este suceso que nos obligaría a reescribir los libros de ciencia y a todo lo que comprendemos sobre objetos interestelares? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. ¡Bienvenidos a Mandrágora! La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Diminutos fragmentos de metal han sido recuperados por el proyecto Galileo, liderado por el prestigioso científico Avi Loeff, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard. Y estos hombres de ciencia hallaron estos restos procedentes de un objeto interestelar que se estrelló en el Océano Pacífico, un artefacto de origen artificial de acuerdo a científicos que lideran esta iniciativa científica. Para calibrar adecuadamente esta información, tendríamos que irnos a el 8 de enero del año 2014, cuando hacia las 3 y 5 de la madrugada, hora local de Papúa, Nueva Guinea, un extraño objeto de menos de un metro de diámetro se estrellaba en las aguas del Océano Pacífico. Y es que los sensores del Comando Espacial de los Estados Unidos registraron la trayectoria, velocidad y altitud de este particular bólido. Estos datos posteriormente se hicieron públicos y le sirvieron al astrónomo de Harvard, Avi Loeff, para concluir que tiene aproximadamente un 99.9% de certeza de que se trata de un objeto interestelar que ha sido bautizado por la comunidad científica como IM1. El trabajo de Avi Loeff no superó la comprobación de otros pares científicos a la que se suelen someter este tipo de hallazgos, porque en aquel entonces carecía de suficientes detalles que eran guardados como clasificados por el Comando Espacial Estadounidense. Sin embargo, en abril del año 2022, la NASA recibió una carta firmada por John E. Shaw. Este hombre es miembro del Comando Espacial de los Estados Unidos y Joel Moser, jefe de esta misma división, en la que se comunicaba que expertos dentro del Comando Espacial Norteamericano habían verificado el trabajo de Avi Loeff con el científico jefe del Comando de Operaciones Espaciales de los Estados Unidos y todos ellos comprobaron que era lo suficientemente preciso para determinar que este meteorito vino de fuera de nuestro sistema solar. A propósito, esta carta, les reitero, del año 2022 la aprecian ustedes en este momento en sus dispositivos una misiva oficial del Comando Espacial de los Estados Unidos que le hizo llegar a la NASA hace un año. Y es que el hecho de que este extraño objeto, el IM-1, no proviniera del cinturón de Kuiper de donde nos visitan la mayoría de meteoritos y la posibilidad de que hubiese viajado desde la lejanísima nube de Oort realmente suscita una hipótesis bastante interesante para los astrónomos y muchos hombres de ciencia. Únicamente las ondas Voyager han logrado traspasar esta frontera de nuestro sistema solar. Con todo y esto, la comunidad científica se mostró en su momento cauta y procuraron tener una postura moderada respecto a estas afirmaciones de Aviloé y posteriormente esta aprobación por parte del Comando Espacial de los Estados Unidos. Sin embargo, en la medida en la que han pasado los meses esta hipótesis de Aviloé de que este artefacto, el IM-1 pueda venir de fuera de nuestro sistema solar cada vez cobra mayor validez. Y es que en este contexto Aviloé se unió junto a su colega de Harvard Amir Siraj, a quienes aprecian en este momento sus dispositivos estos dos científicos encabezaron la búsqueda de este objeto IM-1 y entre ambos diseñaron una expedición que ha sido financiada gracias a un magnate de la tecnología blockchain. Esta iniciativa científica tenía una complejidad enorme era básicamente como intentar encontrar una aguja dentro de un pajar y lo cierto es que estos científicos suponían que los restos del objeto eran magnéticos por lo cual decidieron unirse a una empresa especializada en tecnología oceánica la IOS Expeditions básicamente ellos brindaron gran parte del soporte científico y tecnológico para mostrar y básicamente utilizar en esta iniciativa un gran electroimán que se activaría desde un barco por la zona cero del impacto y afortunadamente Aviloé, Amir Siraj y estos científicos lograron tener éxito con esta expedición científica Aviloé básicamente se desplazó hasta Papúa, Nueva Guinea hace unos meses y uno de los primeros informes que se hizo público respecto a las conclusiones o más bien hallazgos preliminares de los científicos se dio a conocer el pasado 16 de junio de este año 2023 en uno de estos informes los científicos hallaron un cable enrollado no magnético dentro de este meteorito IM1 en una instancia inicial estos científicos infirieron que la composición de este extraño cable era de manganeso y platino pero con unas proporciones inusuales en comparación con los electrodos que se crean en laboratorio en una posterior jornada de investigación el equipo de científicos recuperó fragmentos de hierro corroído casi planos tan así que estos hombres de ciencia creyeron que podría tratarse de hierro industrial asociado con la basura oceánica creada por nuestra especie sin embargo el analizador de fluorescencia de rayos X XRF así se denomina esta máquina tan sofisticada determinó que la aleación más probable de estos fragmentos era el acero S5 con titanio que también se conoce como acero resistente a los golpes sin embargo lo más significativo dentro de estos hallazgos científicos se determinó el pasado 21 de junio cuando Jeff Wynn uno de estos expertos examinaba en el microscopio restos de estos materiales y detectaron una esférula de aproximadamente 0,3 milímetros de diámetro algo que parecía una perla metálica sobre el fondo de ceniza volcánica y estaba compuesta principalmente de hierro con algo de manganesio y titanio pero sin níquel esta composición es anómala en comparación con las aleaciones creadas por el hombre y también por los asteroides conocidos y las fuentes astrofísicas conocidas por la ciencia ortodoxa de acuerdo a estos hombres de ciencia esta esférula era algo artificial algo realmente sorprendente de lo cual no pueden dar una explicación convencional lo cierto es que durante dos semanas aviloev y su equipo han cubierto más de 175 kilómetros de líneas de búsqueda para intentar hallar la mayor cantidad de restos de este objeto venido de fuera de nuestro sistema solar tras el hallazgo de esta primera perla metálica que ustedes aprecian en este momento en pantalla siguió el hallazgo de otras esférulas similares que se encontraban en el rango entre 0 y menos 1 milímetros y pesaban menos de un miligramo la mayoría de estas esférulas se encontraron a lo largo de la ruta calculada que efectuó este extraño artefacto cuando ingresó a nuestra atmósfera y cuando posteriormente cayó en las aguas de Papúa Nueva Guinea ahora bien lo que está realmente intrigando a los científicos es se tratará de una extraña aleación de una esférula creada de forma natural de una parte fuera de nuestro sistema solar o será que hay una inteligencia detrás de la creación de estas extrañas aleaciones y en específico de esta extraña esfera diminuta que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos lo cierto es que estas esférulas también pueden ser subproductos de escapes o frenos de vehículos soldaduras o actividad volcánica sin embargo el análisis preliminar de este equipo de científicos a quienes ustedes aprecian en este momento establece que la composición de estas extrañas y diminutas esferas ha revelado que no coinciden con ninguna aleación fabricada comúnmente ni tampoco coincide con aleaciones encontradas en meteoritos naturales de nuestro sistema solar por su parte Aviloep espera dar una respuesta más amplia a este interrogante después de practicar en laboratorio un análisis más detallado de su composición isotópica y también la datación radiactiva de estos materiales encontrados y ustedes que opinan respecto a este impactante hallazgo realizado por Aviloep y este grupo de científicos será que estas aleaciones y estas pequeñas esferas encontradas en este artefacto IM1 que se sumergió en las aguas de Papua Nueva Guinea en el año 2014 nos demostrarían la existencia de una inteligencia de fuera del sistema solar que diseñó este tipo de composiciones o será que realmente nuestra ciencia está por descubrir una nueva serie de aleaciones que se producen de forma natural fuera de nuestro sistema solar desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer su punto de vista ahí a través de la caja de los comentarios no olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de twitter instagram y tiktok en arroba alevernal pres con doble s también los invito a que se unan al único perfil oficial de este canal arroba mandragora misterios en tiktok y también que se unan al grupo oficial de telegram de este canal todos estos enlaces se los dejo en la descripción de este vídeo y hasta este punto los acompañó su servidor alejandro bernal si llegaste hasta el final del vídeo te invito que le des pulgar arriba y que lo compartas eso me ayuda mucho y si quieres estar atento de todas las novedades de mandragora te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en un próximo vídeo aquí en mandragora hasta pronto chau 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 chau